Se dictó prisión preventiva para el mototaxista Freddy Roland Vicente, de 24 años, acusado de haber violado a varios menores de edad, entre ellos al pequeño Matías, quien fue ultrajado y asesinado en Villa El Salvador. Como recordamos, el padre del menor violentado, Eliobaldo Barrú, ocupó nuestra atención cuando fue detenido con un arma, cuando supuestamente buscaba dar con el asesino de su hijo. Ahora este padre de familia siente de alguna manera que se empieza a hacer justicia en nuestro país. Los vecinos de Villa El Salvador, que han bautizado al mototaxista acusado como el monstruo de Villa Chaveta, aseguran que otras dos menores lo han reconocido físicamente como su agresor y piden que caiga sobre él todo el peso de la ley.